Bueno, a ver, el primer terno fue para el cartón 17.717, lo vendió Mónica Gaitan y lo ganó Paola Bonino. El otro terno lo vendió Lourdes Tocchetti, cartón 18.021 y lo ganó Mirta de Davi. El otro terno, el cartón 14.295, lo vendió Noelia Prialis y lo ganó Romina Zamagna. No, Tamaña, claro, Romina Tamaña, ¿qué digo? Zamagna, míralo, ¿por qué no leo? Romina Tamaña, perfecto. El último terno lo ganó el cartón 17.819, lo vendió Graciela Rodolfo y lo ganó Bernardo Unrein. Felicitaciones, todos estos cuatro que acabo de leer se llevan 1.250 pesos de premio cada uno. Los dos cuaternos, el primero 17.690 el número de cartón, 17.690, se compró en librería Arte 1 y lo ganó Rosa Bodo. Y el otro cuaterno lo vendió Mónica Gaitán, cartón 17.721 y lo ganó Roxana Manaseri, ambos cuaternos 4.000 pesos de premio cada uno. La Quintina, un solo ganador de Quintina, el cartón 17.623, Dardo Torres fue el vendedor y la ganadora de la 10 lucas fue Mariana Romero. Felicitaciones, el tradicional se lo llevó el cartón 17.825, lo vendió Marta Martínez y las 30 lucas son para Nancy Calderón. Felicitaciones, Nancy. Y por último, el consuelo se lo vendió Dardo Torres también, cartón 17.642 y el ganador Pichi Robledo. Felicitaciones entonces a todas las ganadoras y ganadores del día de hoy por todos los premios. María, nos vamos. Gracias por estar de otro lado, nos encontramos el próximo jueves. Que tengan una buena semana. Gracias. 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 Gracias.